Últimas noticias de Venezuela, lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ya casi Venezuela, la campaña que buscaría derrocar a Maduro reveló parte de su estrategia. Es el momento de votar con dólares. ¿Fue el llamado que hizo el mercenario Eric Prince para conseguir la libertad en el país? No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. El movimiento Ya Casi Venezuela, que llamó la atención de miles de personas durante más de una semana por una cuenta regresiva, reveló finalmente su propósito este lunes 16 de septiembre. La campaña ha generado expectativa entre muchos al estar respaldada por el polémico empresario estadounidense Eric Prince, propietario de Academy, quien ha utilizado sus redes sociales para promover activamente esta iniciativa. Desde el 9 de septiembre, la página web Ya Casi Venezuela despertó especulaciones sobre lo que se había denominado Día D, la cuenta regresiva, que finalmente se detuvo este lunes, marcaba el inicio de una campaña de recaudación de fondos en la que los venezolanos y simpatizantes pueden donar tanto en criptomonedas como en moneda convencional para apoyar lo que el movimiento ha denominado la lucha por la libertad. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Para conversar sobre este tema quiero saludar a Rodrigo Diamante, fue preso político, es venezolano y presidente de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, y muy buenas tardes para todos. ¿Importante aprovechar este marco para recordar que haya actas o que hay actas que respaldan el triunfo de Edmundo González, mientras que del otro lado aún hoy no hemos visto ninguna? Sí, bueno, creo que en este momento es absurdo que esté pasando esto, pero tenemos que seguir exigiendo que se muestran las actas, y esto lo está haciendo en este momento la comunidad internacional, pero también creo que ya hemos pasado una nueva etapa, ¿no? La nueva etapa en la que estamos nosotros es en la que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Habrá actividades en torno a esta Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que congrega tantos mandatarios? Bueno, justamente la última semana de este mes es la reunión más importante del año porque es la reunión en la que se reúnen la mayor cantidad de presidentes del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es ese organismo que recoge a todos los países del planeta y donde se va a discutir sobre la situación de Venezuela. Y justamente esa semana se tienen varias actividades, una el 23, una exposición fotográfica en la que se están invitando dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas a todos los cuerpos diplomáticos para que vean imágenes de la represión en Venezuela, de la persecución, de lo que significa vivir en dictadura. Pero aún más importante y más impactante es que hay una nueva convocatoria el 28 de septiembre que se cumple en dos meses justamente de nuestra victoria el 28 de julio en el que se le está pidiendo a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo que salgan nuevamente para y que lleven las actas nuevamente a las calles. En muchas ciudades va a haber marchas y movilizaciones para llevar esas actas a distintos lugares, a los palacios gubernamentales para pedirle más apoyo a los presidentes porque lo que se quiere es que esa semana se sume a la mayor cantidad de países al reconocimiento de Mundo González como presidente electo de Venezuela, que se haga también un llamado al régimen de Maduro que deje el poder, que dé paso a la democracia, pero que este llamado venga entonces de esos países aliados. Y algo muy importante y crucial para nosotros los venezolanos que es que le pidan a todos los países, al fiscal de la Corte Penal Internacional que tome acciones sobre Venezuela, específicamente que emita ya órdenes de captura en contra de los responsables. Y esto es muy importante porque justamente lo que hay ahorita en Venezuela es un grupo criminal y tiene que ser tratado de esa manera por la comunidad internacional. Son 10 años de impunidad desde que comenzaron los crímenes del 2014 al 2024. Y si bien el reconocimiento de Mundo González como presidente electo es una acción política sumamente importante para nosotros y por eso tenemos que salir a la calle, también necesitamos que por otro lado la justicia internacional tome acciones en contra del régimen de Maduro. Así que es una convocatoria clave, importantísima, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reunión más importante de presidentes del mundo que se van a reunir para discutir la situación de Venezuela con estas exigencias puntuales. El reconocimiento del mundo, exigencia para que Maduro exigirle a que Maduro deje el poder y sobre todo pedirle al fiscal de la Corte Penal Internacional que tome acciones sobre la situación de Venezuela. Rodrigo, se ha intentado o se ha hablado mucho de Karim Khan. No puede decirse que desde distintos sectores no se ha intentado o planteado que Karim Khan dicte orden de detención contra Nicolás Maduro porque quienes manejan, digamos, esta materia dicen que hay pruebas suficientes para hacerlo. ¿Por qué no actúa Karim Khan? No, yo creo que hasta la fecha Karim Khan no se pudiese decir que no ha actuado de acuerdo a los tiempos de la Corte. Sin embargo, ya es hora de que tome estas acciones. Es decir, si no lo ha hecho hasta ahora, no es necesariamente porque... Por ahí, por ejemplo, salió la información de que su cuñada formaba parte de la defensa del régimen. Sin embargo, en ese momento, cuando se hizo ese juicio, ese examen sobre si continuaba o no la investigación de Venezuela, eso lo ganamos nosotros, a pesar de que la cuñada Karim Khan formaba parte de la defensa del régimen. Eso no nos preocupa. Nosotros no nos preocupa que el fiscal hasta ahora no lo haya hecho. Pero sí nos empieza a preocupar que no lo haga pronto. Y por eso es tan importante que hagamos nosotros esa exigencia. Y recuerden que son los países los que son miembros del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Por eso es que es tan importante que ese día esa exigencia es para que los países lo hagan. Ya lo hizo Argentina, ya lo ha hecho Uruguay hace una semana. Es decir, esto ya está pasando. Ya lo hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo está pidiendo. Pero estas instancias requieren que, bueno, que sepan que los venezolanos necesitamos estas acciones porque es lo correcto. A veces ellos tienen muchos problemas que tienen que resolver. Está la situación en Ucrania, la situación en el Medio Oriente. Y obviamente la Corte al final tiene equipos muy pequeños, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que nosotros les recordemos que es obligatorio que tomen acciones lo antes posible. O sea, nada más en tiempo récord se han detenido más de 2.500 personas. Han asesinado 25 venezolanos y no son más gracias a que María Corina Machado decidió hacer solo protestas estratégicas. Porque si hubiésemos utilizado el esquema anterior a este ritmo, o sea, hubiésemos superado casi los 200 muertos. Y por eso es que no se está protestando de manera continua en Venezuela. Porque ya tenemos muy claro que nos enfrentamos a unos asesinos que están dispuestos todos. Y es por eso que entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es recordarle al fiscal que si bien tiene otra agenda importante, Venezuela está ahorita pasando por una emergencia, una urgencia. Y que ya todas las pruebas que hacían falta se tienen. O sea, el mismo Maduro prometió un baño de sangre y lo cumplió. Él mismo prometió miles y miles de venezolanos detenidos y lo cumplió. Él mismo se hizo responsable de estos crímenes de la humanidad. Por eso es tan importante que salgan estas órdenes de captura. Porque es la única manera, además, que debe ser tratado el régimen venezolano como criminales. Ya han pasado cosas importantes. El Papa Francisco, que hasta ahora ha dejado con mucha ansiedad a los venezolanos, que se han sentido abandonados en partes por el Papa, ya a su manera sutil, cuando le preguntaron sobre la situación de Venezuela, lo único que pudo decir es, le quiero decir que todas las dictaduras terminan mal temprano temprano. Al que quiera entender esto, llamó de dictadura al régimen de Maduro. Joseph Borrell, el canciller de Europa, el portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, llamó de dictadura a lo que ocurre en Venezuela. Esto no pasaba antes. Nosotros realmente estábamos acorralando internacionalmente y declarando como dictadura y como criminales a quienes están en el poder. Pero esto no va a ser suficiente y no se sostendrá en el tiempo si nosotros no continuamos con la protesta en la calle. Por eso es tan importante que en todo el mundo se proteste este 28 de septiembre. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!